Tardes nuevamente, vamos a continuar con esta pequeña serie, una serie de un arreglo recomendado por Cisco, una arquitectura muy interesante porque pues es el punto de partida prácticamente para cualquier diseño. Estamos hablando de un diseño global, un diseño considerando pues en este sentido un enterprise, un network grande, muy grande. Obviamente se puede aplicar para networks pequeños de una escala pues mucho más, mucho más, más, más pequeña en cuanto a contenido, en cuanto a bloques, en cuanto, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces habíamos visto, a ver, vamos a regresar un poquito por acá. Habíamos visto básicamente pues una arquitectura global como esta que ustedes ven, ¿no? Que se puede aplicar primeramente pensando en un enterprise muy grande, ¿no? Y habíamos visto que la escalabilidad era muy interesante también. Habíamos visto de que particionar un network grande es muy conveniente porque pues cualquier detalle o circunstancia en una parte del network no afecta a la otra parte cuando se hace modular, ¿no? Y habíamos visto que básicamente pues tenemos tres layers, básicamente como son pues el access, distribution y core, ¿no? Entonces también algo que es muy conveniente realmente es que pues todos sabemos que los switches que van en el layer access pues va cercano, es el que permite la entrada a todos los dispositivos, ¿no? Y básicamente el distribution, el layer, es el que permite, es el que permite que se comuniquen los switches, ¿no? Y finalmente cuando tenemos una enterprise muy grande de básicamente de campus a campus, edificio, otra ciudad, etcétera, podemos tener un otro, otra capa más que se llama el backbone, ¿no? Que el backbone básicamente, que es el core, el core, ¿no? Muy conocido como core, que básicamente es de quien conecta a los distribution switches, ¿no? Es algo bien grande. Y habíamos visto la facilidad en el cual pues si falla algún switch de access, no causa problema en el otro switch, no causa problema en el distribution layer, no causa problemas en el core layer. Lo mismo pasa con un distribution switch, no causa tampoco problema porque siempre una de las cosas importantes en el distribution switch es básicamente la redundancia, ¿no? Al igual que en el core, también tenemos redundancia, ¿no? Obviamente son diferentes switches, diferentes tipos de switches, unos con más potencialidad y más característica y también en cuanto a la conexión, ¿no? A la conexión básicamente entre switches, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta el access, la capa de access, el layer access, cuando conecta a los dispositivos finales, ¿no? Utilizamos Ethernet o Fast Ethernet, ¿no? Y para la conexión entre switches, básicamente la conexión hacia los distribution switches y hasta el core switches, estamos hablando de Gigabit Ethernet, ¿no? O Gigabit Ethernet o Gigabit Ethernet. Bueno, también habíamos visto que existe otras posibilidades, ¿no? No, vamos a ver como una especie de opciones también que tenemos porque probablemente tenemos diferente tipo de networks. No todos los networks son iguales. Entonces, también tenemos opciones, ¿ok? También tenemos otras opciones que vamos a hablar, yo pienso que por cada video, vamos a concentrarnos en un video hablando básicamente de este modelito. Porque vimos, nada más los enumeramos, ¿no? Dos, cuatro, seis modelos diferentes, ¿no? Seis modelos diferentes al cuales ustedes pueden concentrarse y básicamente aplicar uno de esos a su network. Pero sabiendo y teniendo el conocimiento que el modelo general, el más importante, el recomendado por Cisco, es el modelo, pues, básicamente el de tres capas, ¿no? El de tres layers. Pero vamos a ver ahorita porque también se vale, ¿no? No todos los networks aplican para tres layers, hay networks pequeños, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos. Aquí tenemos las diferentes opciones. Entonces, vamos a concentrarnos en el primero. Vamos a hacer un video con respecto a esto, ¿no? Vamos a hacer un video por cada uno. Yo creo que es lo más sensato, ¿no? Vamos a concentrarnos en Two-Tier Design. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, como decir, dos niveles, ¿no? En el diseño de dos niveles. El cual le llaman Collapsed Core. Le dicen Collapsed Core básicamente porque la capa de, vamos a ver si podemos hacer por aquí, algo por el estilo. La capa de Access y luego la capa de Core and Distribution están como que juntos. O simplemente ustedes pueden decir, no existe Core. Simplemente Distribution. Yo lo puedo ver este modelito, el primero, Two-Tier Design, como dos capas. La capa de Access y la capa de Distribution. Nada más. ¿Ok? ¿Cuándo aplica esto? Vamos a irnos a una grafiquita, ¿no? Entonces, nos concentramos en el primero, ¿no? En el que está aquí. Básicamente, Two-Tier Design. Vamos a ir al Two-Tier Design. Bueno. Bueno, vamos a irnos por aquí. Aquí, miren. Más o menos, este es el Two-Tier Design. ¿Ok? Observen esto. Algo bien importante, ¿no? En el Two-Tier Design existen dos niveles. ¿Ok? Existe el nivel Access y el nivel Distribution. Aunque algunos le pueden llamar, ya sea le puedes llamar Distribution o le puedes llamar Core. Es uno solo. Distribution o Core. Llamémosle Distribution. Aunque aquí le llaman Core. Llamémosle Distribution, ¿no? Entonces, ese modelo es bien simple, ¿no? Bueno, simple entre comillas. En este modelo, básicamente, lo que vamos a tener es, pues, nuestros Access Switches. Aquí ustedes ven nuestros Access Switches. Aquí están todos nuestros Access Switches. Aquí hay más. Voy a señalarlo por aquí. Miren, la cantidad de... Aquí, bueno, aquí hay más. Tenemos nuestros Access Switches que permite que nuestros hosts y todos nuestros dispositivos se conecten al network, finalmente. ¿No? Se conecten al network. Bueno, entre las cosas importantes del Access Switches, pues, hay que implementar ahí varias... Digamos, ahí también existe lo que es esta... Podemos implementar wireless. Podemos implementar quality of services. Una serie de actividades dentro del Access Switch. Y una de las cosas más importantes, podemos implementar VLANs. Porque la cantidad de dispositivos que se conectan es enorme, ¿no? Normalmente. Además de que seguramente en una corporación va a haber... Una corporación mediana, ¿eh? Es, digamos... O pequeña, podemos decir. Es una corporación pequeña, ¿no? Pequeña, hablamos de 800 computadoras, ¿eh? 600, 700 computadoras o 600, 700 devices. Es considerado todavía pequeña, imagínense, ¿no? Bueno, esto aplica básicamente este two-tier design, el Collapsed Core, o sea, con dos capas nada más. Aplica para un campus pequeño donde existen también, y seguro que así va a ser, múltiples departamentos. Múltiples, por ejemplo, el departamento de marketing, el departamento de accounting, el departamento de IT, ¿no? El departamento de human resources, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una compañía que tiene varios departamentos, además que probablemente se expande en diferentes pisos, ¿no? Y en diferentes edificios también, ¿no? O sea, hagan de cuenta que ustedes tienen varios edificios. En esos edificios, en todos los pisos hay no-hosts. Y, bueno, eso es básicamente lo que es una, digamos, una, un campus, un small campus, ¿no? Lo interesante aquí es que, bueno, al tener solamente un, una capa aquí del core, básicamente el gran trabajo que hace la capa de distribution, o core, que es lo mismo aquí en este caso, es el trabajo que hacen es la redundancia, ¿no? Aquí es casi imposible ver que algo falle, ¿no? Una de las cosas que tienen que notar ustedes es que, básicamente, ustedes ven a los switches, ¿no? Que se conectan, básicamente, entre switches, no se conectan, sino el, si ustedes quieren, aquí es una representación lógica, ¿eh? Porque pueden también haber lo que se llaman stack, switches conectados entre ellos. Sí puede haber, ¿no? Bloques, ¿no? Bloques, básicamente. Este puede ser un bloque de switches. Un switch o un bloque de switches, ¿no? Pero para comunicarse con otro switch o con otro bloque de switches, no se conectan entre ellos, ¿no? O sea, no depende, no dependes, por ejemplo, un usuario que está en este, vamos a poner que este es un VLAN, ¿no? Y en este VLAN hay un switch o un grupo de switches, ¿no? Que se conectan, probablemente, en cascada o stack, ¿no? Bueno, si un elemento de esta VLAN quiere comunicarse con un elemento de esta VLAN, la dependencia no va a hacer que se conecten entre ellos, ¿no? Si lo hacemos que se conecten entre ellos, falla ese link y adiós, se acabó. Pero la dependencia va a ser que ellos van a conectarse entre VLANs, ¿no? O entre un network, un pequeño network a otro pequeño network, o un subnet a otro subnet. La dependencia va a ser que tienen que pasar por el distribution o core. Aquí, ¿no? Van a estar conectados a la redundancia. Por ejemplo, miren, vamos a poner aquí en este caso particular, este está conectado a este switch que es el parte de distribution y también está conectado al otro por cuestiones de redundancia, ¿no? Sabemos que falla, en este ejemplo, falla él y no hay problema, ¿eh? No hay problema. Porque se conectan por acá. Entonces, aquí la comunicación entre bloques, entre VLANs o subnets, es a través de estos switches, ¿no? A través de los switches de core o distribution. Que normalmente, como dice aquí, son switches de capa 3. O sea, aparte de que son switches, tienen una velocidad impactante, ¿no? A la velocidad de axis, básicamente. Pero también tiene la capacidad de hacer routing porque lo van a necesitar, porque van a comunicar subnet con subnet o VLANs con VLANs, ¿no? Y aquí, en cuanto a los switches que ustedes ven aquí, son básicamente switches o lo que le llaman aquí rack switch. O sea, bloques de switches, ¿no? Obviamente, esos bloques de switches sí van a estar conectados entre ellos, ¿no? Pero, vamos a suponer, falla el rack. Solamente el problemita estaría aquí, si falla ese rack. Puede ser layer 2, puede ser layer 3. ¿Ok? Entonces, es solo interesante entender que aquí adentro hay un conjunto de switches o un switch o un conjunto de switches que han conectado al rack de tal manera de que una falla aquí se queda aquí, ¿no? Entonces, para la comunicación al siguiente subnet o VLAN, necesita pasar por acá. El cual, ustedes lo ven muy interesante porque, miren, el arreglo entre en el distribution. Es un trabajazo en el distribution. Pero el trabajazo solamente es redundancia, ¿no? La redundancia que existe para conectarse, básicamente, entre ellos, ¿no? Entonces, aquí, pues, este arreglo es muy interesante porque casi no va a fallar, ¿no? Y, obviamente, aquí están los hosts, ¿no? Pueden ser, pues, aquí dice servidores, pero puede ser también, pues, computadoras, lo que quiera, ¿no? Obviamente, aquí lo interesante es que uno separa, ¿no? Uno separa y le puede aplicar un mecanismo de seguridad independiente a cada bloque. En este caso, a cada, a cada VLAN. Una VLAN puede pertenecer al conjunto de todos los servers. Otra VLAN puede ser, puede contener a un departamento particular, por ejemplo, Human Resource o Accounting. Vamos a poner aquí, esto puede ser Accounting. Y una de las cosas interesantes también es que, pues, ustedes pueden aplicar un mecanismo de seguridad aquí. Independiente, ¿eh? Aquí puede ser, por ejemplo, Human Resource, y ustedes aplican un mecanismo de seguridad a este bloque también, ¿no? Diferente. Ahora, los links. Normalmente, miren, por ejemplo, aquí utilizan un giga internet para conectarse, finalmente, a los hosts, que es una buena velocidad. Y para conectarse, para la redundancia, porque el tráfico es mucho más grande, se utiliza 10 giga internet, ¿no? Este es un arreglo, digamos, del two-tier design, en el cual es un arreglo general, ¿no? Muy interesante, general, general. Ustedes lo pueden aplicar para un small campus, básicamente, ¿no? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo por aquí. Bueno, ¿cuál es la característica de esto, no? Ahora, recuerden que previo al seleccionar two-tier Collapsed, antes de que ustedes seleccionen esta arquitectura para su network, hay cosas que hay que tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, una escala futura, ¿no? O sea, cómo se va a ampliar, cómo va a ser la expansión en un futuro, ¿no? Y sobre todo, también, la administración, cómo va a ser la administración de esto, ¿no? Cómo van a administrar lo que les interesa a ustedes, que son básicamente la parte física, ¿no? Cómo van a administrar el Core, cómo van a administrar cada VLAN, y también, pues, cómo van a administrar la parte de hardware, básicamente, en todo esto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algunos factores, ¿no? Obviamente, la futura expansión de este network no es complicado, ¿no? Si el network crece y crece y crece, o puede crecer, una de las ventajas es esta, ¿no? O puede crecer en cuanto a distribution switches, porque la carga, a lo mejor, es más grande. O puede crecer cuando hay más hosts, ¿no? O se crean más departamentos, más VLANs. Pueden incrementarse fácilmente los access layer switches. Y normalmente se conecta con redundancia, pues, a los distribution switches, al menos dos, en este arreglo, al menos dos, ¿no? Así que la expansión no es muy problema. Aquí puede venir otro, y se conecta aquí, y aquí. Se expande. ¿Qué afectó? En nada. Los demás, tranquilitos, ni enterados. La expansión es muy sencilla. ¿Uno más? Bueno, pues, uno más. Un rack más de switches, para que se conecten aquí en más hosts, y lo conectan en redundancia, a dos. ¿Ok? Así que no es problema. La expansión no es problema. La administración se puede hacer por bloques. Normalmente, una corporación de este estilo, a veces distribuyen a los diferentes ingenieros y interactuar con diferentes, ya sea VLAN, ya sea diferente edificio, ya sea diferente piso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos por aquí. Vamos a ver un pequeño ejemplo, mírame. Este es un pequeño ejemplo, ya de una, un poquito más, este, porque eso tiene sus variaciones también, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Es, por ejemplo, el, tenemos, las dos capas, ¿no? Tenemos la capa de access, como ustedes pueden ver aquí. La capa de access. Y tenemos la capa, la capa de, la capa colapsada, que se llama, ¿no? El collapsed, el, donde está el distribution, incluyendo el core, porque no hay core. Hay un distribution, pero uno le llaman core. ¿Ok? Perfecto. Bueno, miren, ¿qué es lo que hay en la capa de access layer? Aquí normalmente van a tener sus respectivos VLANs. Por ejemplo, VLAN 800, VLAN 900, VLAN 700. Y cada quien, inclusive, yo les puedo decir aquí, inclusive cada, cada quien tiene un diferente mecanismo. Aquí se puede implementar quality of services, por ejemplo, ¿no? Uno puede ser de los servidores, voice over IP o computadoras con voice over IP. Recuerden que hay que manejar bien las VLANs aquí. Pero aquí se implementa ese mecanismo. Este puede ser un switch o puede ser un rack de switches. ¿Ok? Diferente, muchos switches aquí. No para la VLAN, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ellos se conectan. Miren cómo se conectan aquí a los dos, los switches de la siguiente capa, ¿no? De distribution switches. Aquí se conectan, ¿no? Si se dan cuenta, miren, se conecta aquí y se conecta aquí. Ya tiene redundancia. O sea, por aquí llega el VLAN 800, pero también por aquí va a llegar el VLAN 800. Lo mismo, el VLAN 900 va a llegar acá, por acá, y el VLAN 700 también por acá, ¿no? De hecho, aquí dice VLAN 700 y 701. ¿Ok? Porque quizás por la cuestión del voice over IP. Bueno, y aquí también. ¿Ok? Entonces, aquí la situación es bien sencilla porque, bueno, ni lo digamos sencilla. Pero, bueno, aquí lo importante es que todos están conectados por un mecanismo de redundancia. ¿Ok? Sabemos, falla algún switch, tenemos el otro. Porque estamos llegando por acá también. O sea, que estos elementos VLAN, sí se pueden comunicar entre ellos. ¿De quién depende? De uno de los switches y si no, del otro. De los dos. Y aquí es un arreglo interesante también, si ustedes ven, entre estos dos switches. Que no sé si recuerdan sus conocimientos de esta tecnología. ¿No? Del virtual routing. Esto. En el cual trabaja uno y el otro te espera. Y el otro también trabaja con un mecanismo, pues, secundario. Pero los dos trabajan. Básicamente, ¿no? Y los dos lo llevan, pues, a algo más adelante que es el WAN. También puede haber un WAN. O también en estos casos, por ejemplo, se decide, por ejemplo, que es posible también y muy interesante. Y muy buena la idea de conectar el data center. También por aquí, a los distribution switches. ¿No? VLAN 400 está conectado al data, el data center está conectado aquí. Obviamente, aquí también puede haber access switches. ¿No? En el data center. Y bueno. Y aquí tenemos lo interesante que también tenemos redundancia hacia el WAN. ¿No? Hacia nuestro, probablemente hacia nuestro private cloud. ¿No? Y además, conexión directamente al internet a través de redundancia, a través de dos firewalls. ¿No? Bueno. Había que analizar, básicamente. Es un pequeño ejemplo, ¿ah? Ustedes pueden implementar de X manera, ¿no? Ahora, hay un pequeño, unas pequeñas consideraciones también aquí en este two-tier design. Entre muchas cosas que podemos hablar es un eficiente en el costo, ¿no? Simplifica el diseño. ¿No? Entonces, ya tienen una pequeña ventaja. Ustedes no saben cuánto se ahorran aquí en hardware. Si, si implementarían con el modelo de tres capas. Entonces, hay un pequeño, pequeño aquí ahorro en costo, ¿no? Algo interesante también aquí en este arreglo es la modularidad. ¿Ok? En la modularidad simplifica el mantenimiento. ¿No? Eso es lo interesante. Simplifica mucho el mantenimiento. ¿No? Y en la, y algo también importante es que en, en diseñar esto por jerarquías, ¿no? Vemos que diseñar esto por jerarquías, por ejemplo, Access Layer tiene una jerarquía y el Core Distribution tiene otra jerarquía. Simplifica el diseño, ¿eh? Otra gran ventaja. El diseño es un poquito más simple. Ustedes pueden diseñar perfectamente su, su Network, ¿no? Bueno, entonces tenemos como ventajas jerarquía. Simplifica el diseño, ¿no? Hacerlo por jerarquías. Jerarquías estamos hablando de que esto tiene, ¿no? Jerárquico quiere decir que tiene diferentes niveles, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos niveles, Access y Core o Distribution, ¿no? Entonces, esto simplifica el diseño. Ustedes van a diseñar un Network. Y la modularidad significa, significa mantener, ventajas en mantenimiento. Modularidad se, se refiere a que, por ejemplo, miren, esta VLAN es un módulo, este es otro módulo, otro módulo, etcétera. La cantidad de módulos que van a existir aquí es muy interesante también y nos va a simplificar el mantenimiento porque tú te vas a referir a un módulo en particular para el mantenimiento, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Otra ventaja de este arreglo es lo que le llaman en inglés, obviamente, Resilency. No sé cómo se dice en español, pero Resilency es básicamente que si ustedes quieren hacer algo en particular en el Network, por ejemplo, añadir un hardware, añadir un switch, quitar un switch, los demás ni enterados. Ni enterados. Entonces, todo permanece igual, lo demás, ¿no? Y tú estás cambiando algo en particular, por ejemplo, añadir a este rack. Ya vimos que esto es un rack, ¿verdad? Probablemente un rack. Entonces, a ese rack le aumentamos un switch más los demás ni enterados, ¿no? Pequeña o grande ventaja, ¿no? Bueno, y también otra cosa interesante de este two-tier design es que también es la flexibilidad, ¿no? Es adaptable básicamente cualquier cambio. Cualquier cambio que ustedes quieran hacer es totalmente adaptable. Así que eso es más o menos hablando un poquito de lo que es el two-tier design, ¿no? Bueno, vamos a hablar obviamente en el siguiente video de lo que es el three-tier design. ¿Ok? En un siguiente video. Pero bueno, ahí vamos por ahora. Vamos a hablar de, pues, son seis videos básicamente, ¿no? Bueno, creo que es todo por hoy. Y, bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Gracias. Hasta luego.